Hoy voy a mostraros cómo hacer una pizza sin amasar. Vamos a hacer una receta de la masa en la que no vamos a realizar un amasado. Se va a amasar con el tiempo ya sola. Es algo que ya he hecho anteriormente para hacer unos panes y he visto hacer a varios panaderos este tipo de receta. La verdad es que no requiere mucho trabajo y es bastante sencillo. Lo único que requiere pues es un poco de tiempo y poco más la verdad. Es la primera que la hago para una pizza así que vamos a ver qué tal sale. Yo espero que salga bien ya que para los panes que he hecho ha quedado más o menos bien. Así que voy a ir contando lo que vamos a ir haciendo. Aquí tenemos pesada ya la harina 160 gramos. Tenemos el agua 112 gramos. Vamos a utilizar una hidratación del 70 por ciento. Para este tipo de receta se recomienda usar hidrataciones altas así tener digamos una mezcla de harina y agua bien integrada. Si hiciese algo algo con menos hidratación podrían quedar a lo mejor algo de harina suelta sin humedecer bien y yo creo que no saldría bien. Así que lo mejor es tener una hidratación alta. Además como no lo vamos a tocar mucho no va a resultar bastante problemática. Vamos a poner también 0,40 gramos de levadura con menos de lo que pongo normalmente y sal y lo vamos a agregar ahora todo. Le vamos a dar unas vueltas y lo vamos a dejar reposar en el frigo hasta mañana. Como ya he dicho esta receta lo que necesita es tiempo tiempo y poco más. Así que vamos a vamos con ello. Vamos a mezclar primero la harina y la levadura en el agua. Vamos bien, luego atimoslo un poco, a ver qué tal sale esta receta. Esto va a estar hasta mañana en el frigo. El reposo va a hacer que se vaya amasando poco a poco, que se vaya desarrollando el gluten y mañana veremos qué resultado obtenemos. Pues nada, echamos todo el agua adentro con la levadura. Y con un tenedor pues lo vamos mezclando todo, todo bien. No hace falta ni mancharse las manos prácticamente. Esta harina es la que he estado haciendo estas otras semanas y con una hidratación de 67%. La primera que hice fue con el 70% y la verdad ha andado un poco justo. Esta harina va mejor con algo menos. Pero bueno, como esta receta no hay que tocarla mucho, vamos a hacerla a un 70. El problema que tuve del 70 con esta harina es que era bastante complicado, ha puesto bastante integrar todo el agua y que quedase bien. Así que una vez ya tenemos esto, la metemos en la sal. Y elevamos un poco. Como veis queda algo pegajosa. Recoja todo lo que hay en los bordes. Y cuando está más o menos así, ya está todo el agua mezclada con la harina. Está bien, no queda nada por ahí. De harina suelta sin mezclar. Pues es, como veis, es bastante pegajosa. Bastante pegajosa. Pero bueno, le damos así un poco. Que se integre bien la sal. Y la levadura yo creo que está todo. Vale. Pues esto ya está listo. Y ahora lo que hay que hacer es dejarla reposar. La vamos a dejar hasta mañana en el frío. Y mañana vamos a reforzar el gluten mediante pliegues. Que ya os enseñaré en el siguiente vídeo. Así que esto queda así. Y mañana veremos el resultado. Veremos que quede bien. Esta pizza pues será para comer el domingo. Hoy es viernes. Para el domingo. Va a estar 24 horas en el frío. Mañana la sacaré. Le daremos unos pliegues. Y luego estará hasta el domingo también. Levando. Así que... Un poco más por hoy. Y hasta mañana más. Bueno, pues han pasado 24 horas desde que metimos la masa al frío. Y este es el estado en el que se encuentra. Como veis, se ha aplanado. Se ha extendido por el recipiente. Y ya no está tan pegajosa como al principio. Acabo de sacar del frío. Y bueno, eso también ayuda a que no se pegue a la mano. Ahora lo que vamos a hacer es darle pliegues. Con estos pliegues lo que vamos a reforzar es el gluten. Que es lo que nos queda. Como veis, la levadura no se ha activado aún. Hay algunas pequeñas burbujas por abajo. Pero no mucho más. La levadura sigue durmiendo. Entonces ahora vamos a darle unos pliegues. Con estos pliegues ayudaremos a equilibrar la temperatura de la masa. Aunque para esta cantidad la verdad que tampoco tiene mucho sentido hacer eso. Ayudaremos a la levadura a repartirse por la masa para que tenga más nutrientes. Y esas son en general las funciones de estos pliegues. Además de, como ya he dicho, reforzar la malla de gluten. ¿Cuántos pliegues vamos a dar? Pues se recomiendan unos cuatro. Pero esto depende de la masa. Hay que ir revisando la masa. ¿Cuándo debemos parar de hacer pliegues? Cuando notemos que la masa tiene una cierta tensión. Cuando después de plegarla y vemos que no se haya relajado demasiado, digamos que ya tiene una cierta fuerza esa masa. Y ahí ya no haría falta darle algún pliegue de más. Si vemos que se sigue extendiendo, pues le podemos dar algún otro pliegue. Pero yo creo que con tres, cuatro pliegues sería suficiente para una masa. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer los pliegues? Pues más o menos en media hora y una hora. Más o menos cuando veamos que se ha vuelto a relajar la masa, le volvemos a dar otros pliegues. ¿Cómo damos estos pliegues? Pues nos sumerecemos un poquito las manos, por si acaso, para que no se nos pegue. Y en el mismo tupper, pues volcamos así un poco, tiramos y vamos hacia el centro. Vamos plegando hacia el centro. Otra esquina y al centro. Estiramos, veis como se puede ver, tiene ya una buena elasticidad esta masa. Hacia el centro y para adentro. Y para adentro. Vamos plegando hacia el centro la masa. Ahí estaría. Y ahora, con cuidado, le damos la vuelta. Y este sería el pliegue. El primero. Bueno, ahora hay que dejarla reposar más o menos una hora, media hora, una hora. Y lo vemos. A ver qué tal está. En media hora volveré y veré qué tal está. Si se puede hacer ya otro pliegue o si hay que esperar un poquito más. La masa está un poco fría, ahora irá cogiendo temperatura. Así que poco a poco se irá relajando más. Así que, ahora dentro de un rato, volvemos a ver cómo está la masa y volvemos a hacer otro pliegue. Hasta que le demos una buena consistencia a la masa y desarrollemos una buena red de gluten. Pues nada, hasta el siguiente pliegue. Bueno, han pasado 45 minutos y así va la masa. Vamos a darle otro pliegue. La masa no la estoy metiendo al frigo, sino que va a estar ya fuera hasta mañana. Me he vuelto a humedecer las manos y el mismo proceso que antes. Agarramos dos laterales, tiramos y al medio. Lateral, estiramos y al medio. Lateral y al medio. Vamos dando forma. Esto, si la masa puse más grande, sería mejor. Pero bueno, con esta cantidad, poco a poco. Así. Vamos en agua. Ya va cogiendo temperatura y cada vez más pegajosa. Bueno. La volvemos dando la vuelta. Y aquí se queda otro buen rato. Otros 45 minutos más o menos. No volveremos a dar otro pliegue. Así que nada, a esperar otro poco más. Bueno. Han pasado otros 45 minutos y vamos a darle otro pliegue. Agarramos y doblamos. Estiramos y doblamos. Estiramos y doblamos. Y deblamos. Estiramos y doblamos. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Como veis, podemos estirarla mucho, no se rompe. Eso quiere decir que hemos hecho una buena red de gluten. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. Vamos de agua para que no se nos pegue. No se nos pegue nada. Tenga bastante puerta. Y esto mejora bastante el gluten. Pues listo. Vale. Lo pasamos a este bol pequeño que tengo siempre. Lo tengo aquí marcado para saber cuánto tiene que duplicar el volumen. Normalmente a partir del 50% obtengo buenos resultados. De 50 a 100, he obtenido buenos resultados. O sea, 100% es duplicar el volumen. Normalmente que pase por encima de esta marca que tengo puesta. Así que nada. Al bol que he puesto con un poco de aceite. Y aquí la tendremos esta mañana. Que haremos otro boleado. Y listo. Así que... Vamos a ver qué tal nos queda. Pues nada. Mañana más. Bueno. Pues han pasado 8, 12... Unas 14 horas desde que hicimos el laminado. Y este es el aspecto que tiene la masa. La verdad es que no ha subido nada. En las últimas dos horas y algo, le he puesto a 22 grados. Le he subido unos 4 grados la temperatura para ver si subía. Pero la verdad es que no ha subido nada. Así que, posible fracaso. Bueno. Veremos. A ver que... Cuál es el resultado final. Ahora vamos a hacer el boleado. Lo metemos en el otro tupper un poquito más grande. Y lo dejamos unas... Unas dos horas más. Y luego veremos en el horno a ver qué pasa. A ver cuál es el resultado. Yo la verdad es que no espero mucho. Pero bueno. Ya... Ya veremos. Vamos a sacarla del tupper. Es una masa bastante pegajosa. Así que... Vamos a amanecer un poquito la encimera. Y la sacamos. Y hacemos el boleado. A ver si quiere caer. Bueno. Vamos a ayudarlo un poco. A que baje. Vamos. Espérate. Ya cae. Ya cae. Ya cae. Ya cae. Lista. Bueno. Bueno. Pues... Pues la boleamos un poquito. Bastante, bastante pegajosa. Bueno. Así. Así no se resiste. Venga. Lista. Pues nada. Unas dos horitas. Para el horno. Y vemos. Y vemos si queda bien o queda mal. Posible que... No sé. La levadura no... No se ha activado. Quizás... En el primer... Cuando mezclamos todo. Habría que haberla dejado algún tiempo fuera. Para que las levaduras se activasen. Y luego haberla metida al frío. Pero bueno. Ya haremos más pruebas. Veremos esta vez qué tal queda. Y luego la mezclamos. Y luego ya veremos... Veremos qué hacemos para las siguientes. Si podemos corregirlo o... Y obtener un mejor resultado. Pero bueno. Primero vamos a ver el resultado. Y luego ya veremos qué hacemos para las siguientes. Así que venga. Hasta la siguiente. Pues ya tenemos la masa lista. Para esta pizza. Eh... Voy a empezar ahora comentando la masa. Y luego os comento de que voy a hacer la pizza... Que toca esta semana. Bueno. Aquí está. Este es el aspecto que tenemos de la masa sin... Sin amasado. Tiene unas burbujitas. Se ha expandido bastante. No veo que tenga mucho... Mucha alveolatura por dentro la masa. Así que veremos a ver qué nos sale. Mmm... Bueno. No esperamos mucho. Pero... Para ser la primera. Veremos a ver qué pasa. La próxima. Pues si sale mal esta. Corregiremos... Corregiremos errores para la siguiente. Así que nada. Bueno. Y ahora voy a explicar la pizza que toca esta semana. Esta semana toca Ceuta y Melilla. Voy a hacer una pizza para estas dos comunidades autónomas. Y... Lo que he elegido... Pues... Algo bastante típico de allí. Son los... Los pinchos morunos. Así que... Una pizza de pincho moruno. Supongo que... Quedará muy rica. He cogido un... Un cordero. Y... Lo he marinado las especias de... Para carne. Tengo estas que me trajeron de Marruecos ya. Ya... Las he utilizado. Además le he puesto un poquito de ras el hanout. Un poquito de limón. Eh... Ajo. Y cebolla picadita. He estado un día marinándose. Y ahora las he pasado un poco por la sartén. Y las meteré al horno. Además le pondré un poquito de cebolla roja. Y cilantro picado. Para... La base va a llevar una salsa de tomate con comino. Y pimienta. Y la he pasado un poquito por... Por... Por la... Por la cazuela. Para reducir un poco... La cantidad de agua que lleva. Y que quede un poquito más espesita. Con... Con más sabor. Ah... Y además le he añadido también... Un poco de pimentón. Eh... No va a llevar queso. No... No le quiero poner queso. A esta pizza. Así que... Yo creo que... Va a quedar bien así. Con estas cosillas. Así que nada. Pues nada. Vamos a estirar la... La masa. Y... Y a ver qué pasa. Es una masa muy... Muy hidratada. Así que veremos... Veremos qué tal queda. La harina que he cogido es la... La molino roseto. Como... Como las anteriores. Ya me queda poco. Posiblemente sea hasta... La última pizza que haga... Que haga con esta harina. Así que... La siguiente. Pues prepararé algunas de las que me quedan. Que me traje de Italia. Otra que tengo... Compré otro paquete de... De Caputo Núbola. No sé. Tengo... Tengo bastantes harinas de momento. O cuando termine esas... Quiero comprar... Un saco de 10 kilos... De otra harina italiana. Y con ese... Con ese estaremos bastante tiempo haciendo... Haciendo pizzas. 10 kilos. Me duran bastantes. Así que nada. Bueno. Pues vamos a ir sacando la... La masa del tupper. Despegándola un poco. Y que caiga aquí dentro. Como veis el aspecto... Pues no... No ha elevado mucho. La verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Que me va a adornarla bastante. De ese molina. Y voy a poner un poquito por aquí. Y... Que me va a adornarla bastante. Es una masa bastante extensible. Así que... Venga. Ahora damos un poco la forma. Cortamos esto. Y como siempre. Presionando con los dedos. La verdad es que esta se extiende... Muy fácil. Fijaros. Que no... No hay que atargar nada. Prácticamente. Vamos a esperar un poquito. Porque todavía me queda... De calentar el horno unos minutos. Y... Y... Y ahora la... Le añado los ingredientes. Pues si los añado. Ahora le espero un rato. Al final se me acaba humedeciendo. Un poco. Así que... Vamos a esperar un momentín. Y le pongo los ingredientes. Bueno. Venga. Vamos a poner la salsa de tomate. Si esta calentita. Vamos extendiendo bien. Huele bastante a comida esta salsa. Va a quedar muy buena yo creo. Venga. Un poco. Eso. Ponemos... Cebolla. Cortada bien finita. Un poco mucha. Unos trozos de cordero. No les he querido pasar mucho por la sección. Para que luego no queden muy secos. Con el tiempo que van a estar en el horno. Aunque no van a estar mucho tiempo pero bueno. Este yo no voy a poner todo. Me van a sobrar un poco. A ver si puedo poner un poquito del jugo. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Pues... Pues listo. Así queda. Venga. Vamos al horno y a ver qué pasa. Música 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 Música